Saludamos en este 150 aniversario de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, que es la base para el inicio de la carrera militar. Una escuela que fue la primera institución en asumir plenamente el Acuerdo de Paz sobre la Doctrina Político-Militar para la formación de mujeres y hombres que dedican su vida a la protección de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional, que han fortalecido nuestra joven democracia, robustecida por aquellos Acuerdos de Paz de 1992. En los últimos años, los profesionales de las armas formadas en esta escuela han jugado un importante papel en la protección civil de la población, en la atención a las emergencias y acompañamiento a los desastres naturales, en tareas de seguridad y en misiones de paz en otras latitudes de nuestro planeta. Nosotros, como FMLN, hemos apoyado desde la Asamblea Legislativa y el Gobierno, el refuerzo institucional para la Academia y para la Fuerza Armada, y seguiremos en esa disposición. Que expresamos, pues, nuestra felicitación y reconocimiento a la ardua labor ejecutada durante este tiempo por la Escuela Capitán General Gerardo Barrios. Expresamos una calurosa felicitación a todos los hombres y mujeres dedicados a esta noble función de proteger a su pueblo. Sean, pues, como decirlo, pasen una muy buena festividad, tengan el orgullo de que están prestando un gran papel en la actualidad al pueblo salvadoreño que está confiando en ustedes plenamente frente a la situación en la que nos encontramos. Así que vaya un aplauso para ustedes en nombre del FMLN y sigan así. ¡Aplausos!